¿Lo ves o no lo ves? Yo sí lo veo. ¿Qué jaque mate más bonito hay aquí con sacrificio de dama? Nos acaban de zampar la torre, pero ahora nosotros vamos a sacrificar aquí la dama. Nos tendrá que comer porque si no nos come y se viene aquí con el rey, le vamos a dar un jaque aquí. Una vez se venga aquí, le vamos a comer con la dama el alfil y una vez nos coma con el rey y el peón, le damos jaque mate con tomate aquí. Así que nos tiene que comer con la torre, nos come con la torre y mirad qué jaque mate más bonito. Le vamos a dar un jaque con el caballo, no se puede venir para arriba. El rey tiene que ir para abajo y una vez se vaya aquí a esta casilla, le damos el jaque mate con tomate con la torre.